Y continuamos muchachos en Street Fighter 5, en esta ocasión vamos a ver la historia de Karin, en busca de los fuertes. Altura 1 metro 62, peso 59 kilos. Ocupación líder de los Kanazugi, Saibatsu. Le gusta la victoria absoluta. El butling es una habilidad de tiempo y tradición. El enfoque de hoy es la mejora de tu sensación auditiva y la maestría de estas fuertes. Para anticipar tus deseos de los maestros, simplemente escuchando el ritmo de su corazón. Realmente una legend. Tiene tanta presencia. ¿Es esta la forma más pura y fuerza de un butler? Casi la velocidad y la gracia de la venta. Bienvenido. Bienvenido de vuelta, Karin. La técnica última pasada para los Kanazugi heads de la familia. Los Kanazugi Shikujutsu. No es tan hermoso. ¿Y cómo está el primer ministro? Está bien, si no es un poco aburrido. Parece que el perdi todavía no está en lugar. Y... ¡No! ¡Pero asustaste mi asco de un pedazo de la taza! ¿Cómo? ¿Cómo con algún ejercicio de la comida después? ¿Huh? No he oído nada. ¡Qué considerado de ti! Pero yo solo tomé con el ministro. No, no estaba hablando de tu comida. Bueno gente, lo de siempre, un poquito ver las combinaciones aquí Ok, ok, Willy Ok, ok, ok Vamos a ver si sale esto Se que salió ¡Oh, jeez! ¡Oh, jeez! ¡Dop! ¡Gracias! ¡Gracias! This should be the right place. Hello. So nice to see you. What brings you here? You are far from home. Shibasaki. Yes. We received news. A master of senjutsu was sighted near here. Would you know anything about it? Ain't he the Super-Guy? He is floating. No, no, no. No, 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 no. He'll come to us soon. Powerful forces attract like magnets. But... But... But what? There's an equal challenge right here in front of me. I can't turn my back on such a long time. Please wait, you're not serious. Really? Okay. Algo suave nomás, algo suave. Oye, no estoy sentado. Lool? What? Y este que es lo que es One Piece? Shit! Oye, 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 oye. No he perdido ningún combate hasta ahora y tú no vas a ser el primero, ¿me escuchaste? Oye, oye. Tengo mis fans de detrás. ¡Oy, Jeeves! ¿Cuánto tiempo en este dragón? Hace tantas reuniones que perdí el Kano. Esta es una técnica secreta creada por Hado. Un saludo de luchas de luchas para llegar a cualquier desafío. La Kanzukiriú Kata de novedad insistencia. ¡Eh! Ella ha sido maestrido tan joven. La Karin nos inspiró. ¡Oy! ¿Estás Minto? ¡Hm! ¡Esto es él! ¿Has hecho? Entonces, por favor... La esencia de yoga. ¡Has amplificado tu maestrido de ello! Y tu habilidad continúa a impresionar. Tu puro fist es un hermoso. Debería continuar a refinarla. ¡Has tenido que perdonarme! Antes de llegar, yo estaba a enseñar a policía en la arte de teleportación. ¡Gracias en tu viaje! ¿Hay algo que puedes enseñar, Ablo? Por favor, cuidarás. ¡Niccari! It's a terrible shame that I couldn't fight with the Hermit. But it's time we get going. ¡Behold! ¡Mi musel of iron! ¡Hah! ¡Looks like a twist of fate! ¡It seems that Destiny is calling! ¡Ah! ¡What a surprise! ¡It's so good to see you! Oh, todavía hay algunos restos. ¡Señor! Eso... eso es... ...yendo lo que la Kanzuki familia ha logrado, incluso en riesgo de sus vidas. Pueden superar un enemigo más cerca de 12,000 kilómetros. La regla está en la mano. Ella les engañe con solo el movimiento de la musculatura. Tengo que probarlo por mí mismo. ¡Machal! Muy bien, creo. Bueno, ahora que hemos sacado esa nuca, vamos a empezar. Bien. ¡Nah, vamos a evitar más detrás de las destructivas! Ok. ¡Eres! ¡Feliz! ¡Og! ¡Pero! ¡Eres! ¡Pero! ¡Feliz! 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 ¡No me! ¡Feliz! 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 ¡Pero! Ahhhhh! ¡Dios mío! happy sheeps y ese. Hasta el otro era más complicado. El de yoga. Ah, ah, ah! ¡Ese match fue absolutamente increíble! Sí, ese match fue positivamente burning en la pasión. El armado de la famosa Red Cyclone. Es un movimiento muy fuerte y con habilidades muy bien honedas. Tengo que revisar mi datos. Miss Kari. Sí, sé. Bueno, entonces, hasta luego nos vemos. Shibasaki, ¿qué es el itinerario? Bueno, después de nuestras negociaciones con el Ninja Village, podemos elegir participantes para el torneo de lucha en Nueva York. Luego, revisar la lista de invitaciones para el partido. Y mañana, tenemos una reunión con los representantes de diferentes países sobre el plan de la Colégio de Espacial Espacial. Necesito comida. Pueblo de pano. ¡Dónutos! Volvemos a casa. ¡Sakura! Sakura ha captado. No te has cambiado nada Pero entonces, es la forma que me gusta ¿Deberíamos comenzar? ¡Déjalo! ¡Déjalo!